El 5 de enero se va a desarrollar lo que hemos llamado las Navidades San Rafaelinas, Feria de las Culturas, en el predio La Esplanada de la Plaza Francia, donde van a haber distintas actividades artísticas, van a haber patio de comida, van a haber estándares de artesanos también. Aprovechamos también esta ocasión para que sea el cierre de la actividad que ha hecho durante todo el año las distintas academias de la Dirección de Cultura, de danza, de actividades múltiples, de lo que tiene que ver con costura, tejido y demás. Todas las academias culturales, talleres socioculturales van a estar también exponiendo entre las tantas actividades que se van a poder disfrutar durante la tarde-noche de todos esos sábados. Invitamos a todos a participar, la verdad que va a ser una propuesta más que interesante, sobre todo para lo que tiene que ver con la economía social y poder nosotros comprar, los vecinos poder comprar regalitos para este fin de año, para estas fiestas, algo que tiene que ver con los emprendedores nuestros, nuestros emprendedores regionales. Así que invitamos a todos, lo importante es que van a haber distintas actividades artísticas durante todo este tiempo, van a cerrar números musicales cada una de las jornadas y esperemos que nos acompañe el Climas y nos reprogramaremos para el día subsiguiente. Así que, bueno, están todos invitados y para que pensemos en colaborar también con los nuestros, con nuestros emprendedores.